Gustavo Arce Pisando fuerte Tu carro del año, una casa con lujo, siempre a la moda Todo de marca, los weekends de party con tus amigas Me gustan los viajes, la vida high class Cuidas tu cuerpo como una obra de arte Crees ser especial, I think you fly too high ¿Quieres más mi chequera que a mí? Eso no me hace feliz Dame un besito, de tus labios quiero un piquito Dame tu cariñito, quiero tu corazoncito What about me baby? Ya me canse y goodbye ¿Cómo dice? El amor no se compra, el amor no se compra El amor no se compra, el amor no tiene valor Súbelo, súbelo Para la mujer que quiero El amor no se compra, el amor no se compra El amor no se compra, el amor no tiene valor Gustavo Arce Gustavo Arce Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Súbelo, súbelo El amor no se compra, el amor no se compra El amor no se compra, el amor no se compra Oye mi coro El amor no se compra, el amor no tiene valor Gustavo Arce Con clase ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.